Este hecho de que mencionara Gustavo la creación hace tres años de la escuela técnica parece que tuvo un alto nivel imitativo, porque a raíz de ello, hace tres años, después de muchos años, se fue creada la escuela técnica en Tórquins. Y al año próximo ya se crearon dos escuelas vecinas, que es en Montermoso y la Madrid. Y este año, por eso digo el nivel imitativo, se crearon muchas escuelas técnicas en Villarino, en Carmen de Patagones, en Carvé, Guaminí, Casba y Polito Yrigoyen. En verdad, este efecto que dio de creación de esta escuela parece que tuvo su multiplicidad. Bueno, y hoy nos convoca a un hecho muy particular, porque nosotros como docentes podemos decir, podemos enseñar, pero los destinos del distrito los determina el sector socioproductivo, es por eso que existió la convocatoria para todas las fuerzas de la producción y del trabajo, porque, bueno, son ellos quienes van a decidir qué es lo que necesitan para Tórquins, ¿no? Y es así que salió dentro de la cantidad de tecnicaturas que tiene la educación técnico-profesional, la que salió electa por necesidades. Ese sector fue electromecánica y maestro mayor de obra en segundo lugar, ¿no? Usted se inclinó también por electromecánica, por algo en particular, por la lectura que tenía. No, en verdad, lo que pasa es que electromecánica es una tecnicatura muy generalista y con mucha incumbencia profesional, porque todas las tecnicaturas, electromecánica, electrónica, maestro mayor de obra, la particularidad que tienen es que tienen incumbencias profesionales, mucho más allá de que el egresado tenga una impronta en ocupar mandos medios o superiores en el sector empresario, pero también tiene la posibilidad de desempeñarse como cuenta propista o como profesional del área. Por ejemplo, maestro mayor de obra o incluso electromecánico también. Pero electromecánico es una tecnicatura que tiene un espectro muy amplio en su poder hacer. Maestro mayor de obra, si bien tiene incumbencias profesionales importantísimas, pero está vinculada únicamente al sector, la parte de construcciones. Bueno, electromecánico y maestro mayor de obra también, es decir, forma parte de la lectura de la demanda seguramente. Sí, 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 es lo que el sector socioproductivo así lo determinó. Y también hay una particularidad. Estas tecnicaturas no se tienen que eternizar en el tiempo. Esto nos va a llevar a una reflexión constante, seguramente cada año o cada dos años, nuevamente juntarnos con las entidades del sector y ir valorizando si las necesidades de Torkin son continuar con electromecánico, continuar con maestro mayor de obra o ir cambiando en función de la necesidad del sector. Porque, a ver, lo peor que nos puede pasar es que dentro de 50 años nos encontremos que todavía tengamos la tecnicatura de maestro mayor de obra, tengamos 200 maestros mayores de obra y estamos saturando el mercado. Súper poblado. Claro, y es lo peor que nos puede pasar, porque un técnico, un maestro mayor de obra en demanda de mucho tiempo, es una tecnicatura más larga que una secundaria normal, una carga horaria importante, un gran sacrificio de parte de los chicos, de los alumnos. Y lo peor que nos puede pasar es que después ese egresado diga, ¿y para qué me sirve el título? Entonces, tenemos que esta oferta tiene que ser dinámica, tiene que ser dinámica y responder a las necesidades del sector, de la comunidad. Usted hablaba de que existe la posibilidad de hacer algún tipo de exposición aquí en Torkin donde participarían distintas escuelas técnicas. Sí, la vamos a hacer. Bueno, ya comprometidas tenemos a muchas escuelas, sobre todo todas las escuelas de la región 23, que son Puan, Pihué, Coronel Suárez, Deró. También a ellas se van a sumar ya comprometidas la técnica 4 de Bahía Blanca, donde incluso hay muchos chicos de acá de Torkin que están yendo a estudiar a la técnica 4 de Bahía Blanca, la técnica 1 de Coronel Dorrego. Es muy probable que también venga gente de la escuela técnica de Coronel Rosales, o sea, Punta Alta. Bueno, podríamos traer muchísimas más escuelas, pero bueno, también hay una cuestión, ustedes saben que trasladar alumnos, trasladar equipamiento por ahí no es fácil y tenemos que buscar escuelas en la cercanía, ¿no? Pero sí, se va a hacer, eso creo que vamos a programarlo para el mes de septiembre o cuando el distrito y el municipio así lo decidan. También tenemos que ver en función del clima, ¿no?, de dónde lo vamos a hacer, pero va a haber una muestra sobremanera poniendo énfasis en estas dos tecnicaturas. O sea, poniendo en valor lo que los chicos del último año son capaces de desarrollar y creo que muchos se van a impactar. ¿Puede generar sorpresa? Seguramente que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!